Ya estamos en verano. En tus viajes, toma todas las precauciones. Zona Automotriz recomienda revisar el estado mecánico de tu carro. Disfruta tu país y recuerda que en casa siempre hay alguien que te espera. Soy de León, muy de León y también de Nicaragua. ¡Feliz verano! Zona Automotriz Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Usted está viendo Zona Automotriz. Y con ustedes, nuestro equipo de investigación automotriz. Hola, hola familias. Bienvenidos a Zona Automotriz. Y en este verano, atentos porque este programa viene con consejos útiles para usted. Y veo que estás lista como para el verano con esa gorra y esa camiseta veranera. Así es, se trata de una dinámica. Más adelante les vamos a explicar de qué se trata y cómo ganarse esta preciosa gorra y esta camiseta. Vayan a las redes sociales, amigos, y en este programa tenemos información útil y de calidad porque hablaremos del cuido de la batería. ¿De qué sirve que revises el aceite, el agua, el combustible? Si la batería puede presentarte un problema en esos viajes. Pues aquí traemos al experto. Así es, y a propósito también hoy hablaremos del mantenimiento de los frenos. Un tema muy importante. Y antes de entrar de lleno con nuestro programa, veamos qué ocurrió en las escenas de la edición anterior. Estas son las escenas de nuestra edición anterior. Lo que aquí decimos es porque así es. Hoy conoceremos cómo son los sistemas encargados de inyectar el combustible a nuestros carros. Aunque la tecnología avanza a pasos agigantados en el tema de la electrónica y los vehículos cero emisiones, hoy queremos establecer las diferencias entre los dos tipos de motores más comunes. En los carros viejitos, cómo funciona este sistema de carburador y en estos de inyección moderna, inyección electrónica, igual andan de los dos en las calles. Así es. ¿Y la tablita que está aquí? Aquí están los cuatro inyectores, que son electrónicos. Llegan un cableado que va al cerebro o Electronic Control Unit, que es este, y es el que controla flujo de aire a través de sensores que están aquí, flujo de combustible a través de esta, que se llama en este caso Common Rail. Lo que aquí decimos es porque así es. Casa Pelas es la corporación empresarial más importante de nuestro país y esta semana cumplieron 109 años de existencia. Sabemos que Casa Pelas es reconocida como líder en varios aspectos, pero primordialmente en el sector automotriz donde hoy día son un referente. Somos la única empresa automotriz con más de un siglo de labores ininterrumpidas. ¿Cómo iniciaron? ¿Con qué marcas iniciaron acá? ¿Qué trajeron al mercado en ese entonces? Hemos traído marcas como Chevrolet, Motos Indian, Buick, Opel, Volvo, Suzuki, Cummins, Yamaha y Toyota. Sí, sabemos que en el amplio catálogo de productos que ustedes ofrecen tienen marcas líderes, marcas de calidad, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí, contamos con marcas líderes en el mercado nicaragüense, con el respaldo de nuestros proveedores, tratamos de atender y suplir a nuestros clientes con la mayor calidad posible. Un producto de grandes innovaciones es Repsol, fabricante de aceites aditivados para motores y maquinarias. Es proveedor de carburantes y energéticos muy reconocidos en Europa. Y nuestra información es que los diversos productos Repsol ya están en Nicaragua, con parámetros claramente definidos por Repsol. Y dentro de los parámetros fundamentales de la fabricación del aceite está el cuido del motor, la caja de cambio, los embriales, luego está la durabilidad del aceite y el confort en el manejo del vehículo, de la moto. Bueno, se llaman cajas térmicas, Mario. Son cajas térmicas diseñadas para trasladar productos fríos, productos calientes, puedes trasladar repuestos, son totalmente herméticas. Te protege, ¿verdad?, de todas las adversidades climáticas, ya sea sol, polvo, lluvia, lodo. Hay muchas personas que hacen delivery de perfume, de cristalería. Entonces, con esta caja vas a evitar que se te dañe algo, que se te rompa. Viene en presentación de 100 y 130 litros. Este espacio de televisión y redes sociales cuenta con el decidido respaldo de Estas marcas líderes te recomiendan el cuido de tu carro. Zona Automotriz, contenidos útiles y de calidad.